¡Vamos, chavales! ¡Que eso empieza! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Remusics Y estamos en el mapa del litoral Y vamos a ver de caña, nos tienen visto perfecto Me gusta, ojo aquí que nos van a estar haciendo spam pick Eh, ok, bueno, ¿dónde está esta gente? Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Eh, vamos allá, mira, aquí tienen castle Perfecto, me encanta Eh, bueno, me gustaría tener troll, lo que pasa es que lo tengo aquí abajo Y, por verdad Vale, ok, tenemos una persona aquí abajo Vale, me va a salir mi colega, eh Dame un segundo, porque mi colega me va a salir de aquí abajo Dame un segundo, vale Tengo un segundito, un segundito, porque tengo aquí a la cabira Dame mi colega, vale, increíble, la verdad Increíble, la verdad Perfecto, amigo, eh, fantástico Me encanta, eh, que follado nos han pegado, ¿no? A ver Nos ha pegado una buena follada Habían dos personas en acue y abajo estaba la cabira Perfecto, chicos Con la primera ronda perdida Vamos ahí, eh, gente, no pasa nada, va No pasa nada, va, va Esto es como un partido de fútbol Lo importante es llegar al minuto 90 Vivos, es lo importante Chavales, estoy completamente drogado Me he levantado hace una hora y pico Estoy, literalmente, parece No sé Llevo cuatro días sin dormir No, pero en serio Esto hay que ganarlo, eh Esto hay que intentar ganarlo, chavales Va, confiamos Venga, vamos Y nada Tengo que ser Bueno Ay, Dios mío Tengo un equipo un poco Frenucio, ¿no? Que no sabe ni saltarme una ventana Ahora Eh, mi equipo un poco Un poco Vale, esta partida va a estar muy difícil, eh Os lo digo ya Esta partida va a estar realmente difícil, eh Muy, muy, muy difícil Muy difícil Muy, muy, muy No os hacéis una idea Lo difícil que va a estar esta partida Pero no importa No importa Porque lo importante es llegar al minuto 90 Vamos allá Es increíble esto Que sí, amigo Que sí, que ya está Que sí Big Daddy Que eres muy bueno Big Daddy Que sí, Big Daddy Que sí Big Daddy Que sí, que sí Big Daddy Que sí Que eres muy bueno, bro Mira qué buena kill te has hecho Big Daddy Bien, Big Daddy Que sí, que sí Big Daddy Te voy a meter la UMP esa por el culo Big Daddy Ya verás, Big Daddy Te voy a meter la UMP esa Donde literalmente No vas a ver sitio Por los cuales te voy a pegar Con esa puta arma de mierda Literalmente te vas a ir Escardado, Big Daddy La verdad, Big Daddy La verdad que sí, Big Daddy Que eres muy bueno, Big Daddy Te voy a meter con esa UMP Vamos Tu puta madre Va, chaval Chill, chill, chill Lo tenemos, eh Esto es fácil, la verdad Esto no es muy difícil, ¿vale? Va Vamos allá, eh Vea, va Confiamos, chavales Ahora mismo todos en los comentarios Pablo, confío Pablo Que Dios te bendiga Pablo Estás con Jesús de la mano Vea, va Esto hay que ganarlo, tú Esto hay que ganarlo Porque esta partida Tiene que salir La tiene Y la tenéis que ver Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh La madre que me parió Eh Va ¿Dónde van a ir? Van a ir a Cocina O Ático Twitch Para estos puntos Es una puta mierda Así que nos la vamos a quitar ¿Vale? Nos la vamos a quitar Porque es una puta mierda Entonces nos vamos a poner Un emperador Que sepa manejar muchísimo mejor Como por ejemplo Tío Tiene la metralla Ahora de Greg Lo que está La mira 2.45 Porque como la tenga Me voy a hacer una gran paja Creo que no la tiene ¿Verdad? Esa mira la quitaron Porque literalmente Le dio una mira Por 285 A la A la Grizzlock Que literalmente Estaba súper rota No la tiene ¿Verdad? No la tiene ¿No? Vale Hijos de la gran puta Eh Ok Ok Quiero jugar con una metralla ¿Eh? Sí Vamos a jugar con una metralla Vamos a jugar con una metralla 100% Sí 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 Vamos a jugar con una metralla Metralla Sí 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 Cien por cien Cien por cien Cien por cien Me vas a jugar con una metralla ¿Os ha visto? Y este mira que me está haciendo spam Bikaki Atento eh Mira Nada Perfecto Ok Vamos a ver si tenemos un poco de suerte No creo que sean tan imbéciles Vamos a ver Vamos a ver Vale Efectivamente no son tan idiotas Perfecto Perfecto Ok Vale Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo está esto Tengo un señorito en baño Tengo un señorito en baño Tengo un señorito en baño Hostia Bien chavales Bien 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 Seguimos droneando Hay una persona Ya no tenemos a nadie en este punto Solo tenemos al smoke Alguien Perfecto Buena Solo tenemos a un tío aquí ¿verdad? Solo tenemos a un tío aquí ¿verdad? Vale Vale vamos a abrir esto Vas a tirar una rotación y el otro diría que lo tengo A ver Ese que hemos visto era la Valkiria ¿cierto? Vale Solo queda un enemigo Perfecto Último Último está eh En barrosa ¿no? Tranqui bro Tranqui Chill 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Mira este Atento Ojo No Me detentan bro Serán putos fracasados Un segundo Me voy a quedar aquí Cubierto Voy a desaparecer Nah la tenemos La tenemos Va La tenemos Va Es nuestra No va ni a piquear el pavo Está rosa Ah pues sí Vamos Señor amigo Vamos que esto se remonta Vamos desde el Antonio Venga Vamos Venga Lo tenemos eh Son Las 9 y 54 De la mañana Las 8 y 54 En Canarias Cadena Cope Un miércoles Comentando Actualidad Barça Me gusta Me gusta Me gusta Vale ¿Dónde van a ir? Van a ir a Ático ¿Qué nos pillamos en Ático? En Ático Nos vamos a pillar Un ace ¿Vale? 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 Nos vamos a pillar un ace Porque van a ir a Ático Necesitamos abrir VIP Y necesitamos abrir La zona de camas La zona de dormitorio ¿Vale? Para eso Necesitamos Dos cosas O que ellos Directamente No tengan Ni bandit ni kit O que ellos Tres cosas O que ellos Directamente No lo refuercen Cosa que Dudo bastante O Por última Que la Twitch Haga su trabajo Entonces amigos Va Esto lo tenemos Estoy más motivado que nunca Esto es increíble Estoy más motivado que nunca Va Venga tío Quiero jugar ya Quiero jugar ya Quiero acabar Vamos 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 Venga Vamos que esto Esto va para Youtube Un like Una suscripción Se agradece Coño Me cago en mi puta madre Perfecto ¿Dónde están? Debo estar En Ático 100% Porque en cocina La verdad Que les hemos pegado Una humillada Interesante Sinceramente Ah pues está en cocina Tú Escúchame Me vuelvo a pillar Me abrindo Vale A ver Es que podríamos Pillarnos un Podríamos pillarnos un Podríamos pillarnos un Fuce Vale Pero No vamos a subir arriba Porque si subimos arriba Vamos a morir Entonces Vamos a jugar con algo Más individual Vamos a intentar Entrar al punto Directamente Y una vez que tomemos El punto Ya ganamos ¿Vale? Porque empieza a tirar Gridlock Tú me entiendes Tú sabes ¿Vale? Así que vamos a ver Qué tal Tiene un Orich Tiene un Castle Tienen un Mantecón Bueno Que respawn de mierda Tú Me joder Pueden hacer respawn Pica Aunque han chapado esto Por si cuela Por si hay alguien Principal o en patio Vale A ver En rosa no hay nadie Así que podríamos Tomar rosa Muy rápidamente Rosa la han chapado Directamente Buena bro Qué sacada hermano Vale A ver Esto lo podríamos tomar Muy rápido Esto lo podríamos Esto lo vamos a tomar Simplemente para meter Algo de presión ¿Vale? Simplemente para meter Algo de presión Aunque no nos la tenemos Que jugar chavales Porque estamos Solo nosotros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Espérate Llevamos seis ¿Vale? Seis Siete Ocho Nueve Ostias Está más tocado Vale Espérate Vale Espérate Vale A ver Quiero ver Comienza Eso Tengo un tío Aquí Buena Bro Vale Escúchame No hay nadie En punto Eso te lo aseguro yo Planto ya Planto ya Dejarme de bomba Iniciado Protejan El CEDAC Anto a mi puta madre Asquerosa Y cerda Bro Tío ¿Qué tendría que haber hecho? No O sea Bro El puto Esto es malísimo Tío De verdad A ver Es que gente ¿Qué podría haber hecho? Podría haber aprovechado el humo del pringa este Y meterme ahí Y subirme ahí ¿Sabéis? Es lo único que podría haber hecho No le he pensado Yo lo que pensaba Sigo tomar rápido Otro de acción Ah Qué pena Uno o dos Está complicado esto Está complicado esto Tengo un equipo que son literalmente mamahuevos Está complicado Está complicado Me pillo un pulche bro Eh Vamos a pillarnos un pulche de 100% Vamos a pillarnos un pulche de 100% Vamos a pillarnos un pulche de 100% Nos vamos a ir a cocina Vamos a remear Esta gente no Esta gente está 100% Esta gente como entra a VIP Ya está Esta gente como no me limpie cocina Están muertos Están muertos Literalmente están muertos Os lo digo completamente en serio No 100% 100% 100% 100% 100% Estoy completamente seguro Eh Va Venga Tío ¿Por qué tarda media hora en cargar de verdad? Hazte una paja bro De verdad Yo que sé Pero carga antes Me cago en tu puta madre tío Que me he levantado hace una hora Coño Mira los ojos que tengo bro Si parece que me he levantado a las 5 de la mañana 4 veces tío Es increíble No pero en serio Mira que cara tengo Así que Mira que chaval Si fue Si 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 realmente todo esto Lo hubiese hecho ayer Cosa que no pude Porque me fui De casa Aseguren las bombas Eh Me hubiese quedado Madre mía Y se cae Y se cae la E La bro Y se cae la E La bro Ah no se ha caído de mi la bro Menos mal Eh Literalmente tío Ah hostia Que hemos ido a cachimba Sabes Mira las ganas de dormir que tengo Me llevan hasta los putos ojos Va Venga Pablo Nos motivamos Calma y tranquilidad Ha salido Perfecto ¿Vale? ¿Vale? Se van todos para que chismes ya Vale Tengo más ruido Vale Se van todos para atlos Eh Se van todos para atlos 100% No Se han dropeado No llego Vale ¿Vale? 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 Vale Me lo cargo Vale Perfecto Nos llevamos a uno Voy a rotar por main No Voy a rotar por main No Voy a rotar por main No 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 Solo está vivo uno De los atacantes ¿Cómo no te he matado, puto cerdo de mierda? ¿Cómo no te he matado, puto cerdo de mierda? ¿Cómo no te he matado, puto cerdo de mierda? Bueno, nada extraño, supongo, no, chavales Le había hecho igual por si se iba el tío Pero no Se quedó dentro, no me lo esperaba que se quedase dentro Yo igualmente hice prefer por si acaso Pero... Se nos complicó, se nos complicó Joder, no tendría que haber muerta ahí la tía esta, tío Está muy difícil esto Está muy difícil esto, tío Es que no sé qué hacer, bro Es que no sé qué hacer, tío Para ganar esto ¿Sabéis? No sé qué hacer para ganar esto No sé qué planear No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué pensar ¿Entendéis? Es lo que tiene, tío Es lo que tiene Bueno Es lo que hay, ¿no? El equipo no ha ayudado mucho, tío Bueno Es lo que tiene, chavales Este tío se va a caer Vale, vamos a por eso Me pica la navidad, bro ¿Vale? ¡Que lleva 11 pepos el pavo ese! Bueno, 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 bueno Creo que lo que lo estoy haciendo es que paga porque está haciendo mucho, eh Que lleva 11 pepos el pavo ese, eh ¡11 pepos, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡11 putos pepos, tío! Faltan 10 segundos Ya me jodería ¡Cambio de cargador! Ya me puto jodería, bro ¿Y si les hago spam pick? Los atacantes han localizado una bomba Me van a matar, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta ¿Qué mire de mierda llevo, por cierto? Me cago en toda tu puta madre ¿Cómo me están mirando ese pedazo de retrasado, bro? ¿Pero cómo coño me están mirando? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero, pero, pero, pero? ¿Tú quieres que te pegue una hostia? ¡Ay, ay, 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 ay! Espíritu santo, madre mía Dios, bendígame ¡Ah, pues F, amigos! Confiamos en... ¡Uy! No he visto la Nune, eh No la han visto La han visto, bro ¡Ay, está jodido! ¡Que está tumbado, bro! ¡Despara! ¡Que está tumbado, tío! Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Vas por saco! Nada, que me ha gustado mucho esta partida, la verdad Pero... No se puede ganar siempre, amigos ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.